Bueno, después de dos años por esta pandemia, volvieron los festivales en la provincia de Córdoba y tal es así que se está desarrollando el Festival de Cosquín 2022, donde esta semana, el día jueves 27 concretamente, nuestra provincia de Santa Fe va a tener una participación especial. Hay una delegación que va a estar viajando en estos días hacia Cosquín, provincia de Córdoba, y de nuestra ciudad de Sunchales, la única que va a estar representando a la provincia de Santa Fe junto a todos sus compañeros, es Yanina Romero, es una joven de Sunchales que hace muchísimos años que incursiona en la danza y para mí es un placer recibirla hoy en el programa. ¿Cómo estás, Yanina? Gracias por venir. Bueno, sé que sos de un perfil súper bajo, pero me pareció tan importante, Yanina, que podamos conocerte un poquito más de todo lo que venís realizando en materia de danza, dentro del folclore. ¿Cómo fueron tus pasos para llegar hoy a consagrarte también dentro de la provincia de Santa Fe y que puedas haber sido elegida para representar a nuestra provincia en Cosquín? Contanos a qué edad comenzaste con el baile y qué géneros pudiste incursionar a lo largo de tu carrera. Bueno, sí, yo arranqué de muy chica, a los cuatro años, empecé en su momento con danzas españolas en el Liceo Municipal y después fui pasando por distintas disciplinas. Pasé por la danza jazz, que fue donde muchos años estuve desarrollando esa danza con mi gran maestra, que estoy agradecida siempre, que es Susana Risotto. Fueron mis inicios y bueno, hasta ahora sigo bailando con ella, con Susi, que me dio la posibilidad incluso de trabajar con ella, di clases muchos años en su academia. Y bueno, pasé por la danza clásica, la danza jazz, el contemporáneo. Y el folclore lo descubrí ya de más grande, con mi profe amigo Manu Escota, que él me invitó a participar del ballet folclórico municipal. Hace seis años que bailó folclore. Así que bueno, ahí fue donde me introdujo un poquito más en el mundo del folclore argentino. ¿Y es lo que más te gusta? Y la verdad es que me gusta mucho, sí. Sí, sí, sí. Ya te digo, lo conocí de más grande, pero sí, me gusta mucho. Es que es tan rico nuestro folclore argentino, ¿verdad? Y cada provincia tiene su estilo, su idiosincrasia, su propio instrumento. Hay toda una cultura alrededor de eso. Para esta oportunidad, cuando te llega la invitación de participar a Cosquín, ¿qué fue lo que te pasó por la cabeza? Porque también trabajás y hay que coordinar muchas veces el trabajo, en este caso con la danza, ¿no? ¿Cómo podés fusionar eso? ¿Tenés diferentes días de ensayo? ¿Cómo pudiste lograrlo? Sí, la verdad es que fue una sorpresa para todos. Nosotros participamos de un encuentro que organizaba el Movimiento Santa Fecino de la Danza, que hizo distintas sedes en la provincia, y una de las sedes fue Rafaela. Participamos con el Grupo Femenino de Folclore en ese encuentro, y a la semana se comunican con Manu Escota, que es mi profe, en donde, bueno, ahí le comentan que en realidad el fin de este encuentro, que hicieron en distintas partes de la provincia, era seleccionar personas para la delegación santafecina que iba a ir a Cosquín. Así que, bueno, la verdad es que fue una sorpresa para los dos, porque nadie se lo esperaba. Y, bueno, nada, contenta, feliz, sorprendida. Y, bueno, esto de los ensayos, ensayamos todos los fines de semana, desde noviembre. ¿Viajás a Santa Fe? Sí, ensayamos noviembre y diciembre en Santa Fe. Somos 33 los integrantes de la delegación, y de toda la provincia, del norte al sur. Hay chicos de Reconquista, de Vera, chicos de Galvez, del centro, del norte, del sur, de toda la provincia. Nos concentramos noviembre y diciembre en Santa Fe. Y en enero ya los ensayos fueron los fines de semana en Rosario. Toda la puesta de la delegación es con música en vivo. Entonces, pusimos el punto en Rosario en donde nos concentramos bailarines, vestuaristas, maquilladores, la gente de iluminación y todos los músicos. Entonces, todos estos ensayos de los fines de semana en Rosario fue con el equipo completo. Como una prueba piloto. Exactamente. Estando ya sobre el escenario. Bueno, no es la primera vez que estás en Costín. Conocés el escenario, a lo mejor como participante, después como protagonista. ¿Qué se siente estar en ese auditorio? Y la verdad es que, como decimos siempre, para cualquier bailarín folclórico, es el escenario de los sueños. Subirse a la Atahualpa es un sueño, la verdad. La verdad, como decimos, es enorme, es toda la puesta, toda la logística. Pararte y ver toda la plaza llena de gente, la verdad es que es increíble y es un sueño. ¿Y es la segunda vez que vas a hacer? Sí, es la segunda vez. Ya participé en Costín en el 2019. Desde otro lado, yo en ese año bailaba en una agrupación boliviana de Caporales, en Córdoba. Y esa agrupación fue convocada por Bruno Arias para participar junto a su espectáculo. Pero, entonces, estuvimos participando con esa agrupación dentro del show de este artista. Pero hoy estás representando a Santa Fe. Pero esta vez es diferente. Va a ser diferente, tiene otro sabor, ¿no? Bueno, ¿qué dicen tus compañeros, tus colegas, tu profe, tu familia, sobre toda esta situación que se está dando? Hoy fuiste, la semana pasada, noticia en todos los portales locales, ¿no? Sí. No, todos, desde que nos enteramos, todos felices, saben de mi amor por la danza, de las ganas que siempre tuve y de esto que, bueno, que durante muchos años fui haciendo. Así que, nada, la verdad es que todos felices y acompañando. Obviamente, siempre la familia, que eso también es agradecer, porque desde muy chica, llevando, trayendo, haciendo, buscando. Claro, buscando todo el tema de vestuario, maquillaje. La familia es un pilar fundamental, porque si no hay alguien que acompaña, es casi imposible que lo puedas realizar solo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay todo un acompañamiento de los viajes, de verte en los festivales. Bueno, aquí en Sunchales te hemos visto en un montón de oportunidades privados, festivales privados, públicos. Y la verdad que es un orgullo para la ciudad, te lo quiero decir, Yanni, que nos esté representando en la provincia de Santa Fe y nada más y nada menos que en el Festival de Cosquín. ¿Qué se necesita para ser buena bailarina? Bueno, ganas y pasión. Lo demás se adquiere, se practica, es eso, son las ganas. ¿El tema de la técnica influye? Y es, o sea, la técnica se adquiere, es preparación y ganas, ganas para poder superarte, para poder aprender cosas nuevas, para capacitarte, para tomar clases con distintos profesores e ir enriqueciéndote de distintas disciplinas, distintas danzas, distintos maestros. Sí, que lo has hecho permanentemente, desde tus cuatro años hasta la actualidad. Cada curso de capacitación está, Yanina. Lo sabemos, aquellos que te seguimos, que conocemos tu parte de este lado, ¿no? De ser bailarina. Si tuvieras que definirte, ¿para qué lado estás? ¿Para el lado del folclore, como recién dijiste? Sí. Sí, 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 ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Va a haber algún homenaje especial dando a conocer la provincia de Santa Fe en Cosquín? Sí, la delegación este año va con un homenaje al chamamé. Así que toda la apuesta, que dura 19 minutos, va a estar relacionado al chamamé. Y en realidad lo que se busca es representar la unión de toda la provincia en este abrazo de la danza, que es el chamamé. Bueno, ya hiciste la prueba de vestuario. Ya hicimos prueba de vestuario. ¿Cómo te sentís con todo eso? No, 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 es divino. Sí. Divino todo. Tenemos algunos cambios de accesorios, así que también estuvimos con esas prácticas de sacarnos, ponernos en tiempos muy chiquitos. Pero bueno, ya está todo para salir. Para salir. Bueno, mucha ansiedad debe haber, ¿no? ¿Cómo tal te llevas con tus compañeros? ¿Hay diferentes edades? Sí. ¿Tenía el requisito era para formar la delegación? Teníamos que ser mayores de 18 años. Y la verdad es que se armó un grupo hermoso. Somos 33 bailarines y tres personas que son los maestros, el director y dos asistentes. Así que la verdad es que se armó un grupo hermoso, súper compañeros, súper unidos. Y eso también es lo que representamos, la unión del chamamé y de este grupo que se formó de toda la provincia, que es hermoso. Bueno, del chamamé, ¿estabas de 10 para bailarlo o tuviste que aprender algunos trucos? No, no, no. El chamamé nosotros acá bailamos, así que tenía conocimientos, pero obviamente que cada ensayo se aprende algo nuevo. Obvio, obvio. Aparte estás ahí como una esponja, ¿no? Sí, sí, sí. Absorbiendo todos los conocimientos de tus profes de Santa Fe, tus compañeros de otros lugares. Sí, tenemos el honor de que esté participando en nuestra delegación la pareja que ganó Cosquín 2020 de tradicional, pareja tradicional, Jackie Moro. Así que ellos están todo el tiempo ahí asistiéndonos y acompañándonos y bueno, ellos también van a ser parte de la apuesta. Y además también, que me estaba olvidando, va a estar dentro de toda esta delegación, Monchito Merlo. Ajá. Así que ellos van a ser unos de los músicos de toda la delegación. Bien. Yanina, vamos a estar viéndote este jueves. Jueves 27 le toca a la delegación. ¿A qué hora vamos a estar? No tenemos horario confirmado, pero sí entramos dentro del horario que televisan. Así que, bueno. Por la televisión pública. Ahí nos vamos a enterar de Yanina Romero, representante de Sunchales, bailarina, representando a la delegación de Santa Fe en Cosquín, en este festival de Cosquín 2022. Bueno, a pesar de la pandemia no has parado nunca. No hemos parado, no. Y bueno, y ahora se ven estos frutos de tu cosecha. Sí, sí. Así que te deseamos lo mejor. Bueno. Tengo que seguir con el programa. Tengo mensajes para ti, Yanni. Quiero también que le transmitas a tu familia un beso enorme a Marcela. Dale, dale. A tu mamá, que sin duda fue un pilar fundamental para que sigas con esta vocación de la danza. Sí, sí, siempre apoyando. Hola, Marina. María Elena Festa manda el mensaje. Yanina es una persona muy generosa. Por años brindó danza a los jóvenes de Candy. Le deseo todo el éxito en esta nueva presentación. Orgullosos de ella. Gracias. ¿Qué más? Carolina Justi. Yanni es una gran compañera y bailarina. Éxitos. Qué lindo. Bueno, gracias. Son mimos al alma, Yanni. Yanni, a tu reconocimiento, a tu trayectoria. No es poco. ¿Cuántos años hace que estás bailando? 30. No es poco. Para nada. Hace 30 años. 30 años. Bueno, hay también que respetar eso, ¿no? El tema de la trayectoria y de las ganas que le pones y la apasiona a todo. Te deseo lo mejor. Bueno, gracias. Y seguramente a la vuelta vamos a estar charlando contigo una vez más para que nos cuentes tu experiencia. Dale, dale. Para que nos puedas decir qué fue lo que pasó. Me imagino que ese mismo cosquilleo que sentís a la hora de pararte sobre ese escenario no se pierde. No, no, no. Es un fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Es así. Todo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Éxitos para toda la provincia de Santa Fe, nuestra delegación y para ti. Dale. Muchas gracias, Mani, por todo.